Bébelo y despídase de la mala circulación, del dolor muscular y falta de memoria. Esta receta sirve hasta para la vista, gracias a los poderosos beneficios que tienen estos dos ingredientes al ser mezclado. Te muestro cómo preparar esta valiosa receta. Para la preparación utilizarás una licuadora y vas a incorporar 200 gramos de remolacha o betabel bien cortada. Luego incorporarás 250 mililitros de agua. Déjame saber en los comentarios si sabías que el betabel o la remolacha sirven para recuperar la pérdida de memoria. En el siguiente paso utilizarás una naranja agria. Este licuado es tan medicinal que los médicos no quieren que sepas. Ahora lo que vas a hacer es exprimir bien la naranja completa. Las propiedades de este licuado son muy medicinales. Te ayudan a acelerar el metabolismo, reduce la grasa corporal, alivia enfermedades respiratorias, insomnio, colitis, estreñimiento, infusión renal y hepática y fortalece los vasos sanguíneos y otras enfermedades. Si sientes que tiene pérdida de memoria, se te olviden las cosas y tiene anemia, debe de preparar de volada este licuado. Puede tomarlo tú y todos tus familiares para que puedan aprovechar los nutrientes tan especiales que tienen estos ingredientes. Son tantas las propiedades que se le atribuyen a la remolacha o betabel. Este contiene vitamina C y tiamina, flavonoides y vitamina B6, vitamina E y vitamina K. Mejora el flujo de la sangre. Ayuda a mejorar el flujo intestinal. Es un alimento con propiedades únicas, lo cual te ayuda a eliminar la anemia y mejorar la vista. Déjame saber en los comentarios, ¿qué tal te pareció esta receta para dejarte un saludo especial en el próximo video? Esta es la forma correcta para consumir esta bebida. Opcional, si quieres, puedes agregarle una o dos cucharadas de miel de abejas. Puede prepararlo en grandes cantidades para ti y todos tus familiares. Agregarle hielo, leche o avena licuada. Y así es más potente para las personas que tienen anemia. El modo de consumo es todos los días en la mañana. Si quieres, puede preparar un gran galón para que así lo consuma de manera habitual. Y te aseguro que los beneficios, propiedades y el ánimo que te dará esto es único. Muchas bendiciones y gracias por seguir nuestra página Nena Remedios. Dios les bendiga.